Mujer en Tennessee se defiende de un ladrón con un machete oxidado Cherry Nibley, una mujer de 47 años en Memphis, Tennessee, se defendió de un intruso en su casa usando un machete oxidado. Fue alrededor de las 10 de la mañana del pasado martes cuando Nibley se dio cuenta que alguien estaba intentando entrar en su casa por la ventana de su dormitorio. Ella llamó al 911, salió de la habitación y luego buscó algo con que defenderse, en este caso, un machete oxidado. Cuando el intruso finalmente pudo ingresar a la casa, Nibley ya estaba esperándolo con su machete. Ella le propinó varios golpes al intruso que terminó con múltiples cortes en su cabeza y los hombros. El sujeto escapó de la casa y Nibley salió con su machete a perseguirlo. Acto seguido, ella fue detenida por la policía y se le ordenó que arrojara su arma. La búsqueda del sospechoso sigue en curso y Nibley tiene algo que decirle al intruso. Si piensa volver, ella lo estará esperando para terminar su trabajo.